¿Qué hay detrás de la operación del sector transporte? ¿Cuáles son sus actores? ¿Sabes cuáles son tus deberes a la hora de utilizar el transporte público? Descubre la respuesta a estos interrogantes a través del podcast Sonidos del Transporte. Bienvenidos. Sonidos del Transporte. Hola, bienvenidos a Sonidos del Transporte. Les habla Margaret Furnieles y hoy tendré el placer de acompañarlos en el cuarto y último episodio del 2023, en donde abordaremos el tema relacionado con el transporte de menores de edad. Para esto nos acompañan Gilberto Bustos desde la Superintendencia de Transporte, la notaria 80 del Círculo Notarial de Bogotá, la doctora Ana Clemencia Silva y desde Migración Colombia, Rafael Balbuena, quienes nos harán recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de emprender nuestros viajes con niños, niñas y adolescentes. Pero antes de entrar en materia, les pido que escuchemos la siguiente historia. Presten mucha atención. Sonidos del Transporte. Niños, silencio por favor. Estoy llamando a su tía para ver si me los puede recibir unos días en Guayaquil. Esta es la época que más trabajo y me da miedo que se queden solos todo el día en casa. Mami, dile a mi tía que este año queremos ir al faro, que por favor nos lleve. Hola, Ángela. ¿Cómo vas? Hola, Lucecita. Bien, bien. En casa, esperando a que lleguen Toñito y Beatica del colegio. ¿No han salido a vacaciones? Hasta el próximo viernes. Ángela, te llamo porque quiero enviar a los niños de vacaciones a Guayaquil. ¿Será que me los recibes? Pero por supuesto. ¿Cuándo los mandas? Tan pronto salgan del colegio, terminando noviembre. Bueno, acá los espero. Tan pronto sepas, me dices el día y la hora de llegada para pasar por ellos al aeropuerto. ¿Cómo piensas hacer? Gracias, hermanita. Eso me ayuda muchísimo. Ya sabes cómo me toca por esta época del año. Y preciso, Juan se fue de viaje y mi suegra está muy enferma. No tengo con quién dejarlos. Pero sí, voy a averiguar y te cuento los detalles. Buen día, señorita. Mi nombre es Luz Adriana Sánchez. Vengo a traer a mis hijos, quienes van a viajar solos recomendados con la aerolínea. Buenos días, señora Luz Adriana. ¿Hacia dónde se dirigen? A Guayaquil. ¿Me permite los documentos de los menores, registro civil de nacimiento, pasaporte y el permiso de salida del país? Claro, aquí tiene. Señora Luz Adriana, revisando el permiso, observamos que solo cuenta con su autorización. No tiene la autorización del padre de los menores. Y sin ese permiso, los menores no podrán viajar. Ay, no, no puede ser. ¿Pero cómo así? ¿Esta es la hora de decirnos? Ellos tienen que viajar. Por favor, ayúdenos. Entendemos su situación, pero no podemos hacer nada. Sin ese permiso, los menores no pueden viajar. Toda esa información está muy clara en la página del aerolíneo. Sonidos del transporte. Qué historia tan real. Y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Si a alguien le queda la duda, los invitamos a que se acerquen a nuestros regionales y le hagan la consulta. No olviden que estamos ubicados en los terminales de transporte terrestre y en los aeropuertos del país. Desde la Superintendencia de Transporte, reiteramos nuestra recomendación. Tenemos el deber de informarnos acerca de las condiciones, características y requisitos que debemos cumplir para acceder al servicio público de transporte, especialmente si nos vamos a desplazar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Sonidos del transporte. Y ahora, para ahondar un poco más en el tema, invitamos a Rafael Balbuena, coordinador del Grupo de Enlaces de Migración Colombia. Él nos va a dar algunas recomendaciones para la hora de viajar con niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Rafael. ¿Cuáles son esas recomendaciones o requisitos que no podemos perder de vista? Muchas gracias por la invitación. Y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento, les vamos a dar esos tips para que no tengan inconvenientes al presentarse en uno de nuestros puestos de control migratorio a nivel nacional cuando pretendan salir del país con uno de sus niños, niñas o adolescentes y que no se les vayan a dañar ese viaje que tanto han planeado con anticipación y todo. Cumpliendo los requisitos de salida del país no van a tener ningún inconveniente. ¿Cuáles son estos requisitos de salida del país que deben presentar cuando viajan con un menor? Pasaporte, válido y vigente. Copia o fotocopia del registro civil de nacimiento, la autorización o permiso de salida del país del padre o la madre o representante legal que no viaje con el niño o niña adolescente, además del pasabordo. Si ustedes tienen estas recomendaciones presentes, no van a llegar, no van a tener ningún inconveniente. Importante, importante, también presentarse con el tiempo suficiente de anticipación ante el oficial de migración al área de migración con tres, cuatro horas de anticipación. ¿Para qué? Pues para que podamos verificar toda esta documentación y pueda tener un feliz viaje. Iniciar sus vacaciones, sus visitas a sus familiares en el exterior y que todo salga bien. Muchas gracias Rafael, nos encanta tener a Migración Colombia en este espacio. Para nosotros es muy importante la información que ustedes nos brindan, especialmente en esta temporada alta, en donde va a haber mucha salida de niños, niñas y adolescentes del país, con sus padres o con algún adulto acompañante. Entonces, quisiéramos preguntarte, ¿cuáles son esos documentos que deben portar los padres o adultos responsables para que un menor de edad pueda salir del país? Para nosotros como Migración Colombia, lo reitero, es súper importante la invitación que nos hace la superintendencia de transportes porque sabemos que también tienen una gran audiencia y para que todos los papitos y madres que a nivel nacional quieran viajar de fuera del país tengan estas recomendaciones, puedan escuchar estos requisitos y puedan viajar sin ningún inconveniente. Los requisitos para la salida del país de un niño o niña adolescente son muy sencillos. El pasaporte válido y vigente, la copia, fotocopia del registro civil de nacimiento, la autorización o permiso de salida del país, del padre o la madre o representante ilegal que no viaje con el menor y el pasabordo de viaje. Muy bien, ¿qué pasa en esos casos en los cuales uno o ambos padres han fallecido? ¿Qué requisitos se deben cumplir o qué documentos se deben presentar para que el menor salga del país? Bueno, estos casos son muy particulares. Desafortunadamente se nos presentan en nuestros puestos de control migratorio. ¿Qué documento adicional deben presentar? Cuando uno de los padres está fallecido, nos deben presentar el registro civil de defunción del padre que se encuentra fallecido, más la documentación que anteriormente les mencioné. Pasaporte válido y vigente, copia, fotocopia del registro civil de nacimiento, la autorización del padre que no viaja o si ya viaja con el padre en ese momento lo acompaña, pero ya no tendría necesidad del permiso de salida del país. ¿Y qué pasa si alguno de los padres que no va a viajar con el menor se niega a otorgar ese permiso? ¿Cómo puede salir el menor del país? Bueno, en estos casos ya son muy particulares. Nosotros desde Migración Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, y con el fin de proteger los derechos y garantizar la integridad de los menores, exigimos estos permisos. En estos casos, que uno de los padres pues que no tengan algún inconveniente familiar y que no quiera otorgarle el permiso de salida del país, existen diferentes opciones que ya tienen que establecerse por medio de la ley. En algunos casos ya los defensores de familia, para unos casos muy particulares, les piden un permiso de salida del país, pero ya con unos requisitos que establece el Código de Infancia y Adolescencia por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O a veces se presentan algunos casos donde un juez de familia otorga el permiso de salida del menor, pero esto ya con requisitos de acuerdo a lo establecido por la normatividad colombiana. Cuando el permiso de salida del país de los menores de edad se da por escritura pública, entendemos que ustedes exigen un certificado de vigencia. ¿Cuál es la utilidad de ese certificado? Otra de las opciones para un permiso de salida del país es por escritura pública. ¿Cuál es la ventaja de esta escritura pública? Pues que la mayoría de las veces es para hasta que cumpla el niño o niña adolescente la mayoría de edad. Esta lo pueden hacer ante una notaría en Colombia o ante un consulado de Colombia en el exterior. ¿Por qué le exigimos la nota de vigencia que no debe ser mayor a 30 días hábiles anteriores a la fecha del viaje del niño o niña adolescente? Con el fin de nosotros certificar que la escritura pública no ha sido modificada, derogada o que tiene algún cambio en la misma. Rafael, sabemos que Migración Colombia ha implementado una herramienta para acelerar el proceso de salida e ingreso de los colombianos y extranjeros al país. Cuéntanos un poco más acerca de esta nueva tecnología. Claro, para Migración Colombia es muy importante implementar avances tecnológicos en el sentido de agilizar el proceso de control migratorio. Por eso hemos implementado la herramienta tecnológica más importante en Latinoamérica llamada Biomig. ¿Para qué nos sirve? Para agilizar el proceso de control migratorio. ¿Dónde lo encontramos? En los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Y también en nuestro puesto de control migratorio de Rumichaca, frontera con el Ecuador. Muchas gracias Rafael. Y ya para terminar con tu intervención, quisiera que nos dieras a conocer los canales de atención a los usuarios que tienen Migración Colombia para poder orientar a las personas que tienen dudas sobre este proceso. Toda la información relacionada con Migración Colombia, ustedes la pueden encontrar en nuestra página de internet www.migracioncolombia.gov.co. Aquí tenemos un banner especial para la salida de los menores, donde encontrará toda la información relacionada con este tema. Las preguntas frecuentes, los formatos de permisos de salida del país que nosotros tenemos para que ustedes lo presenten ante la notaría, ante el consulado, todo este tema. Información que también pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba migracioncol, en las plataformas X, Facebook, Instagram, toda esta información nosotros desde Migración Colombia la estamos publicando constantemente para que nos sigan y puedan aclarar todas estas dudas que se presenten antes de un viaje. Rafael, muchas gracias por tu presencia en este episodio del podcast. Un saludo a todo el personal de Migración Colombia. Muchas gracias a ustedes, en especial a la superintendencia de transporte. Creemos que toda la audiencia que sigue la superintendencia, que nos sigue también a nosotros como Migración Colombia, no tengan ningún inconveniente al momento de viajar, porque sabemos cuál es el sacrificio que se hace para preparar un viaje al exterior, también la ilusión de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas y adolescentes, para poder ir a visitar a Mickey Mouse o ir a ir a otra parte del país, a visitar a un familiar o a un amigo que hace mucho tiempo no ven. Muchas gracias. Sonidos del transporte. Muy bien, ahora le damos paso a la doctora Ana Clemencia Silva, ella es la notaria 80 del Círculo Notarial de Bogotá, notaría ubicada en el aeropuerto internacional El Dorá. Ella nos va a hablar acerca del trámite que se debe adelantar para otorgar los permisos de salida del país de menores de edad, por parte de los padres o el padre que no va a acompañar a los niños, niñas o adolescentes en el viaje. Doctora Ana, bienvenida a Sonidos del Transporte. Mil gracias. Bueno, es muy importante, antes de decir exactamente cuál es la copia que se requiere para la salida del menor del país, que el menor puede salir acompañado de sus padres o solo o acompañado de alguno de sus padres. En el caso de que viaje con sus padres, el menor debe tener solamente su registro civil. En el caso de que viaje con uno de sus padres, debe tener el permiso de salida del país del padre que se queda con el que no viaja. Y tercero, cuando viaja solo, debe tener el permiso de salida de sus dos padres. Es muy importante saber que existen tres formatos que se generan cuando se legaliza el acto de registrar un menor. Esos formatos son el original para la oficina de registro, la primera copia para la Dirección Nacional de Registro Civil y la segunda copia para el usuario. ¿Cuál es el que se requiere para dar el permiso de salida? Entonces, el único registro válido para otorgar el permiso de salida del menor de edad es el original para la oficina de registro. Esto es muy importante porque es acá donde se presentan diferencias. La gente puede llegar con los otros dos formatos y esos no son los que nosotros necesitamos para poder otorgar el permiso. ¿Qué es lo recomendable? Que los padres vengan con tiempo a hacer el trámite del menor. Que los padres cuenten con unos días de antelación para poder hacer el permiso porque pueden llegar o con el formato que no es o con el registro que no es. Entonces, eso solamente va a generar una serie, digamos, de dificultades y de molestias dentro del usuario y dentro, digamos, del servicio. Por lo tanto, lo recomendable es que las personas lleguen con un tiempo de antelación para que si se presenta alguna dificultad se pueda resolver. Mil gracias, doctora Ana. Es un verdadero placer tenerla con nosotros en nuestro podcast Sonidos del Transporte. Pero ahora quisiéramos que ahondara un poquito más en el trámite que deben surtir los padres para otorgar un permiso de salida del país a sus hijos menores de edad. Específicamente en el tiempo que se toma y los documentos que se deben a llegar a la notaría. El permiso es fácil de otorgar siempre y cuando vengan los requisitos que son. La cédula del padre que otorga el permiso y el registro, que es el formato que antes mencioné. Es muy sencillo, se llena un formulario, se establece en ese formulario, digamos, los datos que contienen el registro civil de nacimiento, es firmado por el padre o por la madre y esto es así de sencillo lo que se demora realmente en realizar el trámite dentro de la notaría que también es un trámite muy fácil. Eso no se va a demorar un tiempo muy largo. Hay otra posibilidad y es cuando los padres están fuera de la ciudad donde vive el menor y es un poder de salida del país. Esto es un poder que se hace por escritura pública, que se demora también poco en el sentido de que es lo que se demora la escritura. Eso puede ser muy rápidamente o se puede demorar, de acuerdo con el funcionamiento de la notaría, a veces algunas notarías dicen que se puede demorar cinco días, a veces tres días. Nosotros tratamos de ser los más ágiles porque nosotros estamos en un lugar donde la gente necesita ese servicio, entonces nosotros tratamos de ser ágiles en ese servicio para poder dar, digamos, una satisfacción al usuario. Básicamente es eso, se necesita el registro civil de nacimiento del menor y pues la cédula del padre o de la madre. Doctora Ana, resulta interesante entender que se trata de un trámite bastante sencillo, por eso nos permitimos reiterarle a los padres que están próximos a otorgar un permiso de salida del país a sus hijos menores de edad, que se acerquen a la notaría de su preferencia con los documentos indicados por la señora notaria. Estos son la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento del niño, la niña o el adolescente. Pero doctora Ana, quisiéramos que nos explicara cuál es la importancia de que los niños y niñas se identifiquen con el registro civil de nacimiento. Reitero lo ya he mencionado y es que el único registro válido para otorgar permiso de salida de menor de edad es el que figura como original para la oficina de registro. Este se solicita directamente en la notaría donde está registrado el menor o en la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero es muy importante que sea ese que se ha traído por el padre porque es el único válido. Reitero, es el que dice original para la oficina de registro y lo que hacen los padres es que eso lo tienen que solicitar en la notaría donde fue registrado el niño como una copia auténtica, ese es el que vale. En este momento está también el digital que se puede sacar de manera virtual con la registraduría y ese sí tiene una vigencia de tres meses. El primero al que hice mención no tiene, siempre y cuando sea una copia auténtica, no tiene vigencia, mientras que ese tiene una vigencia de tres meses. Bueno, doctora, ya para terminar quisiéramos conocer el valor del trámite de emisión de permiso de salida y también de las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento. El trámite tiene un costo aproximadamente de 26 mil pesos y si es a través de un poder de salida de menor de país, esto vale alrededor de 220 mil pesos y las copias alrededor de 9 mil pesos. De acuerdo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio y por brindarnos esta información que es tan relevante, porque definitivamente hemos identificado que los usuarios sienten mucho temor a la hora de realizar trámites notariales, tramitar esos permisos de salida a los menores y pues se tiene una falsa creencia que son trámites dispendiosos, difíciles de hacer, costosos, entonces esta información que nos brinda es muy valiosa para nosotros. Sonidos del transporte. Bueno, ya estamos llegando al final del cuarto episodio y para terminar queremos presentarles al doctor Gilberto Bustos. Él es asesor de la superintendente de transporte y líder del equipo de regionales que son las personas que brindan acompañamiento a los usuarios y empresarios en aeropuertos y terminales. Doctor Gilberto, cuéntenos por favor cuáles son las principales problemáticas que se presentan en las infraestructuras de transporte en relación con el transporte de niños, niñas y adolescentes y su identificación. Hola Margaret, ¿cómo vas? Qué gusto estar acá con todos tus virtual oyentes. Ten cuenta Margaret acá que lo importante y aquí digamos el derecho que prevalece es el derecho del menor y estas situaciones de seguridad y identificación se realizan en pro de evitar alguna situación de trata de blancas, de digamos retenciones o secuestros de menores de edad. Entonces, entendiendo la máxima como el derecho del niño, pues obviamente a su libre locomoción, pero el derecho principal es el de la protección del menor. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Pues es el tema de la desinformación de los padres o de los tutores, porque recordemos que los menores también pueden viajar con los tutores, respecto de cuáles son la documentación que necesitan para viajar y esta digamos es muy fácil de blindar y es para no llevarnos el desagrado de evitar un viaje que seguramente con algo de esfuerzo y anticipación hemos planeado, pues digamos que invirtamos o se haga la inversión en tiempo previo a ese viaje en comunicarnos con la empresa transportadora a la aerolínea para que nos dé claridad sobre cuáles son los documentos, cuáles son las condiciones, en qué, con qué compañía se puede viajar y por ejemplo, Margaret, yo te cuento aquí, nosotros en el pasado en el transporte aéreo colombiano nacional podíamos encomendar menores de edad para que viajaran solos a nivel nacional. Esto lo tenían algunas aerolíneas del rango nacional en Colombia y esto lo quitaron, desafortunadamente por una situación en la cual se vio comprometido la seguridad de un menor en un vuelo nacional, entonces hoy en día las aerolíneas tradicionales nacionales, de operación nacional, ya no cuentan con el servicio de recomendados o de acompañamiento a menores solos. ¿Eso qué quiere decir? que hoy en día cualquier menor de edad debe viajar en compañía de un adulto responsable. Ahora, ¿eso abre la posibilidad a que ese adulto responsable sea un hermano mayor de 18 años? Sí, un tío, la abuelita, sí, pero hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones que la aerolínea establece para que ese menor pueda viajar. Muchas gracias Gilberto, ahora nos gustaría que dieras algunas recomendaciones a quienes nos oyen a partir de esas experiencias, qué documentos se deben portar, con cuánta anticipación se debe llegar a las terminales de transporte, qué se debe tener en cuenta para poder viajar sin ningún contratiempo. Bueno, Margaret, te cuento. Nosotros, desde el equipo de regionales, pues lo que recomendamos es para vuelos nacionales contar con dos horas de anticipación previendo cualquier situación y más hoy en día con tantas situaciones o novedades que se nos presentan en la llegada del aeropuerto. Y para vuelos internacionales, cuatro horas antes, asumiendo el tiempo que puede tomar migración. Pero hablando del tema que nos atrae hoy y es el tema del transporte en los menores de edad, yo te digo que para el general del transporte, la idea o la principal recomendación es que logremos hacer lo que yo denomino una avanzada o anticiparnos con la empresa que nos va a prestar el servicio, sea terrestre o sea aéreo, para que ellos sean quienes nos den claridad sobre cuáles son las particularidades de este transporte que cada uno de estas empresas tiene dentro de sus políticas de cada compañía. A grandes rasgos, digamos que la identificación yo la dividiría en tres. La primera es la documentación o identificación del menor y del acompañante que lo va a hacer para el caso aéreo y en el caso terrestre la documentación del menor porque recordemos que debemos registrar en las taquillas de los terminales de transporte terrestre el pasajero que va a abordar el vehículo, independiente que este pasajero sea o no menor de edad. El tema de la autorización del viaje para el caso aéreo es un tema puntual en el cual nosotros desde el equipo de regionales de la superintendencia de transporte procuramos digamos sensibilizar al usuario antes de iniciar el embarque en el transporte aéreo para que no vaya a tener contratiempos una vez llegue a migración o cuando vaya a abordar la aeronave pues tenga una situación digamos incómoda por no contar con la autorización de viaje. Y en el tema del transporte terrestre cada una de las empresas que presta el servicio de transporte tiene en algunas oportunidades unos formatos los cuales se deben diligenciar con anticipación a embarcar el bus o el transporte terrestre en el cual digamos se generan algún cierto de responsabilidad o de obligación tanto de la empresa transportadora como del usuario siendo este menor de edad y aquí hay una división el rango de 0 a 7 años se deben identificar con un registro civil expedido pues por la oficina de registro sea esta notaría o no de 7 a 17 o antes de los 18 años la tarjeta de identidad que os pide la registraduría nacional para identificar ese menor de edad. Aquí nosotros hay una zona gris y es el tema en la edad desde los 7 hasta los 11 años y 12 meses porque en ese rango de edad la aerocivil y el reglamento aeronáutico colombiano que expide esta entidad autoriza que viajen solos los menores de edad sin acompañamiento de un mayor de edad pero la identificación debe corresponder al rango de edad que tenga el menor de edad y el último es definir si el acompañamiento durante el trayecto se va a dar pues y por quién persona sea. Insisto, hay personas que se acompañan, hay empresas que ese acompañamiento lo ofrecen dentro de los servicios o servicios adicionales que tienen un costo y como hay empresas prestadoras que no ofrecen el acompañamiento en los menores. Y para el transporte terrestre igual hay que consultarlo previamente con la empresa transportadora porque en algunas oportunidades el servicio tiene un costo adicional e insisto para evitarnos de pronto pasar un mal rato con esta información. Yo creo que la recomendación primordial es que anticipemos o mejor que planificando el viaje con anticipación tengamos la oportunidad de comunicarnos con las empresas y con los representantes de servicio al cliente para que no haya contratiempos de último momento. Muchas gracias Gilberto, esas recomendaciones son bastante importantes. Quisiéramos que tú nos contaras cómo podemos identificar al personal de la superintendencia de transporte que está en las terminales dispuesto a orientar y acompañar a los usuarios y qué tipo de acompañamiento nos hacen. Listo, Margaret. No, mira, nosotros hoy en día somos un equipo de 54 personas, estamos en 22 departamentos, en 27 ciudades, digamos atendiendo principalmente las infraestructuras de transporte, sean terminales de transporte terrestre habilitados por el ministerio o los aeropuertos. La forma más fácil de identificar un regional de la superintendencia de transporte hoy en día nosotros tenemos un chaleco azul que tiene unos reflectivos en forma de H con el logo de la superintendencia de transporte ST verde en la espalda y en el pecho en el costado izquierdo justo al lado del corazón. El regional de la superintendencia de transporte hace un acompañamiento a los usuarios de cualquier calidad, es decir, nosotros lo que pretendemos como equipo de regionales es estar en un constante acompañamiento a los usuarios realizando tres actividades primordiales que son la sensibilización, es decir, comunicar cuáles son las competencias de la superintendencia de transporte, en qué les podemos colaborar nosotros como superintendencia de transporte, la orientación y es que de pronto por una familiaridad con la visita permanente de estas infraestructuras de transporte, pues se genera un vínculo con la infraestructura en la cual los regionales le pueden indicar dónde se pueden acceder a ciertos servicios dentro de la infraestructura o por ejemplo guiarlo acerca de cuáles son las salas de embarque dependiendo del embarque y del medio que va a utilizar y por último nosotros tenemos una actividad muy bonita en la cual yo creo mucho que denominamos la intermediación y es que el regional de la superintendencia de transporte con un bagaje y una experiencia digamos adquirida a través del tiempo y obviamente de la norma y de las instrucciones circulares y demás documentos que soporta la prestación del servicio puede llegar a mediar entre alguna diferencia que exista entre la empresa prestadora del servicio y el usuario y aquí por ejemplo en este podcast que nos contaron la historia de la persona que no pudo viajar con el menor de edad porque no cumplía con los requisitos pues el regional digamos no puede superar las competencias en materia de definir si el viaje debe hacerse o no por ausentar alguna de la documentación pertinente pero lo que sí puede hacer el regional es lograr mediar para que por ejemplo el usuario no se sienta como abandonado o atacado sino que sea como un tercero intermediando para que puedan llegar a un buen acuerdo muchas veces y de hecho en la mayoría de oportunidades los regionales de la superintendencia de transporte logran llegar a acuerdos entre el usuario y la empresa prestadora del servicio aún cuando digamos de alguna de las partes se faltó o hubo falencias en alguno de los de los compromisos yo diría que los regionales los ubicamos en las infraestructuras de transporte pueden ubicar al personal de seguridad solicitándoles si hay o no regional en ese momento que seguramente en algunas infraestructuras por los tamaños es difícil como estar visibles y nosotros procuramos estar es lo que yo digo buscando los inconvenientes dentro de la infraestructura pero seguramente con el personal de seguridad y si no es posible lo buscan por el chaleco azul con la h en reflectivo identificado con el carnet de la superintendencia de transporte y estamos pues para colaborar y para acompañar a nuestros usuarios en las infraestructuras gilberto para terminar y para dejar un poco más claro existe algún lugar donde los usuarios puedan consultar en qué ciudades y en qué infraestructuras están presentes en los regionales sí sí margaret nosotros en la página super internet www.supertransporte.gob.co abajo hay un link donde dice dónde estamos y esas son las ciudades en las cuales nosotros tenemos presencia regional pero además digamos que en una era digital como la que estamos viviendo actualmente nosotros tenemos a disposición nuestro chat dentro de la superintendencia de transporte o los correos electrónicos para cualquier consulta adicional de todas maneras la recomendación para nuestros usuarios y nuestros virtual oyentes en este podcast es que utilicemos de pronto a las personas de seguridad o de atención al ciudadano dentro de las infraestructuras para que nos guíen también acerca de cuál es el camino para sea para buscar un regional o no porque además te cuento que desafortunadamente para nosotros como equipo de regionales pues contamos con recursos bastante limitados y nos tenemos que repartir muchas veces entre el terminal de transporte terrestre el aeropuerto y otra actividad que desarrollamos que es un acompañamiento en vía pública entonces no es digamos que no es obligatorio o más bien no es permanente que estemos todos los días en todas las infraestructuras pero la idea de nosotros sí es poder acaparar la mayor cantidad de usuarios en ese acompañamiento insisto creo que con las personas de seguridad o de atención al ciudadano de las infraestructuras nos pueden direccionar en este caso sonidos del transporte llegamos al final de este cuarto episodio agradeciéndoles su amable sintonía y esperando que este programa haya sido de mucha utilidad para todos ustedes recuerden que el ejercicio de nuestros derechos depende del cumplimiento de nuestras responsabilidades como usuarios y ciudadanos reiteramos que pueden escribirnos a nuestro correo institucional burr arroba supertransporte.gov.co o solicitar orientación en nuestro whatsapp institucional 318 594 66 66 o en la línea gratuita nacional 018000 915 615 disfruten de sus vacaciones con prudencia y no olviden que todos somos actores del transporte y podemos contribuir a la seguridad vial por eso debemos movilizarnos de manera legal y segura hasta un próximo episodio les deseamos un feliz 2024 sonidos del transporte